Vimos en un mundo que se hunde, pero Jesús vino a darnos un sentido sólido de amor, de perdón, de poder, de guía y seguridad. La Biblia dice que nos salvamos a través de una oración humilde, pero sincera, pidiendo ayuda. De hecho, uno de los versículos bíblicos más simples de todos es Romanos 10.13, que dice, Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y mis hermanos, escuchen bien el día de hoy. Cualquiera puede salir de las arenas movedizas de este mundo y pararse sobre la roca sólida a través de un encuentro con Cristo Jesús. Pero tiene que invocar, tiene que llamar, tiene que renunciar a los intentos de querer salvarse a sí mismo y pedir y recibir como un regalo la gracia de Dios. Cuando lo haga y sienta lo que es estar finalmente en un lugar sólido, escuche bien, sentirá el amor firme de Cristo y sentirá su poder, sentirá la permanencia de su perdón y la promesa del cielo. Gracias por ver el video.